Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Hola, Trumpi. Oye, siempre escucho la radio y te saludo. Qué bueno que me llamaron. Ya, ¿y cuál es su nombre que me dijo? Decepcionada hablas. ¡Oh, chama! Hablas con decepcionada de la vida. ¿Y qué edad tiene? 3.4. 3.4. ¡Y ya está decepcionada! Sí, Trumpi, mira, te cuento. Hace unos años atrás, yo venía saliendo de una relación y estaba muy, muy mal. Y tenía que ir a trabajar y me levantaba como apenas a trabajar, ¿cachai? Y pedí un Uber y la persona me pasó a recoger. O sea, estaba literalmente votada por la vida. Claro, votada por la vida, pero es que fue un conjunto de cosas, ¿cachai? Porque en verdad yo no tengo mucha suerte con las parejas y modestia aparte no me considero una persona poco agraciada, ¿cachai? Pero no sé si es mala suerte, no sé si es mal ojo, ya no sé cómo llamarlo. ¿Pero eres tú? Y justamente cuando había encontrado a alguien que valía la pena, yo la caí. Y ahí me dejaron nomás, ¿cachai? Me dejaron. Y en esta cuestión en la que me levantaba apenas a trabajar y no quería ir a trabajar. ¿Pero te tiene la radio prendida? ¿Tiene la radio prendida usted? A ver, ahora sí. Tienes que apagarla porque hasta yo me escucho al fondo, ¿sí? Por eso habláis tan lento, ¿ya? ¿Y? Ya. Y para resumir, así, bueno, pedí el Uber y me subí y ni siquiera miré a la persona que estaba al lado mío. Llegué, me senté al lado del pasajero y seguí mi camino. Y la persona que iba al lado mío, de repente cuando la miro, que le pegué una mirada, el tipo era bien guapo. Espérate, pero este era el chofer del Uber. El chofer del Uber, guapo, te estoy diciendo, medio rubio, ojos azules, como el perfil de hombre que me gusta a mí más o menos, ¿cachai? Ya. Entonces yo dije, ya, miré, pucha, ya, seguí el camino, piola, entre que estaba medio abajoneada por toda mi situación, como que me puse como a sollozar y el tipo me quedó mirando, ¿cachai? Ah, que ya con una lágrima, con una lágrima todo cambia. El tipo no sabía si yo estaba como que venía del carrete, porque después cuando ya conversamos, él me dijo que él no sabía si yo venía como medio carreteado, que me estaba riendo, si estaba llorando, no entendía bien la situación. Pero la persona era muy tímida, entonces no atinó a hablar conmigo y dijo que él tenía miedo también de hablarme, porque parece que a estas personas les pasa multa también, como que si, solamente él tiene que prestar el servicio, no puede tener como mayor intimidad con el pasajero. Ya, bueno, ya, pero la cosa es que esto aquí cambió la cosa cuando te vio triste y te pusiste a conversar. Y no me hablo nada, po. Llegamos al destino y chuta, a mí me gustó el gallo, ¿para qué te digo una cosa por otra? Me gustó el güey. Entonces dije, aquí hay dos caminos, se termina, llego a mi punto final, a mi trabajo y chao, o yo me tiro nomás, ¿cachai? ¿Y qué le voy a decir? ¿Bájate conmigo o qué le voy a decir? ¿Cómo me tiro? No, no, así como para intercambiar números, para posterior hablar, ¿cachai? Si no se pierde el contacto y todo. Y ahí dije yo que le hace el agua al pescado si estoy sola, estoy tan bajonía, así que a lo mejor algo puede salir de ahí, ¿cachai? Así que le hablé, bien simpático y todo, y le dije, oye, podríamos seguir hablando. Y el tipo quedó así como con una cara de medio que asustado porque como yo no había hablado en todo el camino y de repente le digo esto, y él me dijo, bueno, ya, me parece, y me agregó, pues, me guardó en el WhatsApp. Claro, claro, ¿ya? ¿Y? Y claro, yo dije, es loco, no me va a hablar, ya llegué al trabajo y todo, pasó un rato, me había agregado, me habló. Y ahí empezamos a hablar, pues, empezamos a hablar, el tipo después me iba a ver a mi casa, ¿cachai? En su auto, pero siempre porque igual yo tengo un hijo, ¿cachai? Entonces, él me iba a ver en el auto y nos quedábamos como afuera de la casa, ¿cachai? De mi casa, como en la esquina. Ah, dale. Como que hablábamos, conversábamos, y el tipo yo lo encontraba como lento, ¿cachai? ¿Cómo lento, cómo lento? Que yo sentía que yo le gustaba, pero el tipo no tomaba ni una acción, pues, ¿cachai? Así como interés. Oye, pero que, ¿cachai? Que, espérate, perdona, pero ahora le decís lento, o también podría haber sido caballero, ¿cachai? Que no hay cómo, no hay cómo. Claro, claro, pero excesivamente era como que si cuando ya demuestra interés la persona, ¿cachai? Y tú ya tenías un grado de confianza que contestar. ¿Y tú, Tay, coja que no le voy a ir, tú, Tay, coja que no le voy a ir tirar un ósculo? Claro, si yo ya le había dado el teléfono, pues. Bueno, pero ¿qué? Si le querías dar un beso, dale un beso. Pero si querías darle un beso, dale un beso, pues, ¿qué tanto? Está dando indicios, yo también, pues, todo. Ya dije, puta, es que igual él era como cinco años más joven que yo también, pues, en ese momento. Entonces dije, a lo mejor es muy chico, no sé, tiene poca experiencia, ya. Así que vamos a tomar la iniciativa, yo, pues. Y un día nos quedamos en el auto conversando y todo, y yo le planté el beso, ¿cachai? Le planté el beso. Planté el beso, el cabrón me respondió, ya todo bien, buenos besos, buenos tos. Y la cuestión empezó a subir de grado, pues, ¿cachai? En el auto y con tu, espérate, ¿en el auto y con el cabrón chico en tu casa? Eh, sí, en la esquí de mi casa ya era tarde igual, así que no había vecinos sapos. ¿En qué grado la incursión? Espérate, perdona, ¿pero en qué grado la incursión en el auto? No, así como grado, no sé cómo lo llamáis tú, uno, onda, es un manoseo nomás, ¿cachai? Grado dos, grado dos. Dos, ya, esos dos. Y yo lo tocaba, era verano, ¿cachai? Y él andaba con un short de jeans, entonces yo lo tocaba y no sentía, no sentía, ¿cachai? Como volumen, como erección, nada, ¿cachai? No, no, le faltaba la pelota de tenis, le faltaba la pelota de tenis para hacer multo al hombre. No, no, es que nunca me había, o sea, nunca en la vida me había topado con una situación así de que tú, ¿cachai? Que cuando uno está besando a una persona y se prende la cosa, también se prende, se prende vos, ¿cachai? Arriba, arriba pericobio, arriba pericobio. Pero no prendía nada, ¿cachai? Entonces yo dije, pues a lo mejor está nervioso, no sé, ¿cachai? Dije yo, no sé, no sentía, el caso es que no sentía nada y yo estaba en llamas, ¿cachai? Y yo estaba en llamas ahí en el auto, la cuestión de nada, ya. Y el tipo se empezó a poner nervioso, como que empezó a tratar de dar explicaciones, ¿cachai? Y todo, que pucha, que puede pasar gente, que esté como medio que complicado, que no... Ah, él entendió que tampoco le estaba funcionando el sistema. Claro, claro, y se empezó como a justificar, pues así como, hoy, que puede pasar gente, que la cuestión... Peor, peor. Claro, que todo, yo le di el beneficio a la duda, porque a lo mejor es cierto, ¿cachai? Hay gente que no, que tiene que concentrarse más, qué sé yo, ¿cachai? No es como así al tiro, pum, pero en general los hombres sí son así, ¿cachai? Ya. Así que yo le di la, ya le di el beneficio a la duda, y yo siempre como lanzado, ¿cachai? Porque a mí cuando me gusta alguien uno demuestra, ¿cachai? Y igual yo venía saliendo de una situación complicada, entonces yo estaba como dispuesta a pasarlo bien, hace varios años, te estoy diciendo que no tenía intimidad. Entonces, está igual, está loca dentro del auto, lo quemaste por dentro, parecía. O sea, está, es que claro, entonces no sé, dije, a lo mejor le asusté el cabro igual y todo. Oye, los vecinos miraron y dijeron, alguien tiró una molotoba dentro del auto, se está quemando, se está quemando. Claro, pero me parecía raro, porque yo decía, cualquier persona, hombre, en esa situación, ¿cachai? Que yo casi que me estaba ofreciendo en bandeja y nada, ¿cachai? ¿Ya, y? Igual como que me bajoneó un poco, dije yo, puto, ya, filo. El tema es que nosotros seguimos y tuvimos una relación aproximadamente como vez. Espérate, perdona, pero en algún minuto le funcionó al tonto? Mira, yo tuve harta paciencia con esta persona porque yo no estaba enamorada, full enamorada, pero lo quería. Le tenía un cierto gran cariño porque igual él no era una mala persona. Pero cada vez que nosotros teníamos intimidad, había una excusa, ¿cachai? ¿Una excusa para qué? Para que no te... Cuando tú estábamos en lo mejor y el tipo estaba directo, se le bajaba. Yo hacía, bueno, te juro, Rumpi, todo, todo, te estoy diciendo... La conferencia, todos los sistemas... Sí, porque ya después teníamos una relación, o sea, éramos pareja, que ya había confianza. Entonces yo hacía de todo para aprender al tipo y el tipo, yo te juro que una vez terminé, daba vuelta, así como para la pared y llorando. Porque tenía ganas, tantas ganas, y el tipo al lado mío y no me tocaba un pelo. Ah, bueno, pero él tenía un problema, pero tú le dijiste, lo planteaste así. A ese nivel, a ese nivel. Pero llorando porque no le funcionaba. Llorando porque, claro, y no pasaba nada, y yo lo buscaba, y el tipo me decía, no, es que lo que pasa es que tú sei muy caliente, ¿cachai? No. Me culpaba a mí que yo era la caliente, y el tipo, y ya cuando respondía, ¿cachai, que funcionaba? Que de repente cuando ya estábamos, por ejemplo, en un carrete y después nos íbamos a acostar, Pucha, yo tenía que aprovechar la oportunidad, ¿cachai? Porque decía ya. Ya, espérate, pero nunca funcionó. ¿No? ¿Nunca funcionó? ¿Nunca hubo incursión en grado 3? Sí, el tema es que sí, pero por eso yo tenía que aprovechar, porque si no aprovechaba ese momento, después no había caso. Ni rezándole a Dios, pues, se volvía, se volvía de no a erectar, ¿cachai? Esa onda. Oh, claro. Así que chuta, ya, Pucha, le damos, le damos, yo lo trataba por todas formas de buscar al pobre hombre, hacía lo que se puede imaginar, bailecito, trataba de venderlo bien, y chuta, no había caso con el hombre, ¿cachai? No, no había caso. Ya, pero espérate, si tú me decís que tuviste una relación y que estuviste un rato y que tenía, y como una cosa como bololeo, y el hombre no funciona, y poco menos que tenía que prenderle una vela. Casi año y medio. No, por eso, gran momento, para decirle, loco, camina, o hazte ver, pues, bueno. Claro, y ya después, al último, ya tenía, ya había perdido toda la paciencia, pues, entonces le dije, ¿sabes qué, mira, yo no te puedo ayudar con esto? Esta es una cuestión médica, yo no soy médico, yo hago todo lo humanamente posible que está en mí, ¿cachai? Pero ya con esto yo no te puedo ayudar, ¿cachai? Y me sentía superada con la situación, ¿cachai? Porque nunca me había pasado, me he tenido tantas parejas en la vida, pero las que he tenido han sido buenas parejas. Sí, pero ¿por qué te quedás ahí? ¿Por qué te quedás ahí un año y medio esperando que le funcione? O sea, perdón, pero esto es, a menos que él diga, pucha, ¿sabes qué? Estoy en un tratamiento, acompáñame, vamos juntos, pero si el loco te dice, ah, que estoy muy caliente, por eso no me funciona, es un loco que no está asumiendo bien lo que le está pasando, pobo. Claro, es que igual había momentos, no al 100% en el año y medio en que no funcionara, pero por ejemplo, ya, Ah, el vocalista, el vocalista le pasaba eso, claro. Claro. Que haya funcionado una vez en la semana. Y después no le funciona, pura pastilla, ¿y una pastillita azul, la pastilla? Es que lo que pasa es que este gallo era como súper, era joven, tenía como 26 años en ese momento, entonces yo te digo que... Pero el vocalista también es Juan y anda chiste, espérate, pero, espérate, pero el sistema, pero es que es un tema que él tiene algo en la mente, si no es una cosa que de juventud... Claro, entonces, él, mira, yo después trataba de buscarle la psicología a él, pues, y le decía, mira, ¿qué te pasa? Porque yo necesito entender, ¿qué te pasa? Porque yo me arreglo, yo, ¿cachai? Él siempre me decía que yo soy una mujer guapa igual, ¿cachai? Entonces yo no entendía, ya llegaba a pensar que era algo mío, ¿cachai? Que yo no le provocaba y todo, me dijo, bueno, una vez conversando me dijo claramente que era un tema de concentración, ¿cachai? Como que algo pasaba en el momento en que nosotros estábamos, que él no se concentraba bien y ¡pum! Como había momentos en los cuales... No, pero es que él tiene que hacerse ver, po. Claro, como había momentos en los cuales no era necesario tanto esfuerzo y funcionaba un poquito, pero medianamente poquito, ¿cachai? Tanto es que realmente... Aparte que, mira, aparte del problema que tenía él, tenía chico la cuestión, aparte. O sea, tenía todos los males juntos. Bueno, pero entonces, pues, eres mazoga. Tenía todos los males juntos. Es que ahora me da risa, Rumpi, porque mi hermana está escuchando acá y se fue. Pero, porque, ¿sabes qué es verdad? Pero me da risa porque cuando no se acuerda, da risa, pero en el momento yo me acuerdo... No, pero es que yo lo que te digo es, ¿en qué momento tú dices, y cachai que hay un problema del día uno? Porque me estáis diciendo que el día uno en el auto el loco no le funcionó. Y estáis un año y medio después tratando de inflarle el globo pinchado, por lo que, o sea, es un problema que tenís tú. Exacto, tratando, y como que después yo lo adestré un poco, y igual como que mejoró un poco el desempeño, pero igual no era óptimo, ¿cachai? Ya, y terminaste, ¿no? Supongo. Igual no era óptimo, y chuta, hasta que un día ya de a poquitito a poquitito lo fui cortando, y lo corté por esa situación mayormente, pues, cachai, si él no era una mala persona, pero era un conjunto la cuestión, ¿cachai? Y no funcionaba en ese sentido, y yo lo intenté, traté, traté, hasta que, y ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que cuando yo estaba en esa situación, me acordaba mucho de mi ex, que me decía que yo alegaba de hiena, ¿cachai? Porque mi ex era todo lo contrario al otro, yo pedía que me dejara descansar un rato, güey, así como, oh, no, no, no quiero todos los días dejar. Si la pregunta es otra, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste ahí? Sí. ¿Por qué me quedé? Porque él igual no era malo, era una buena persona, y lo intenté, y dije, pucha, a lo mejor esto se puede arreglar de alguna forma. Sí, se puede arreglar, pero, pero, no sé, se puede, escúchame, se puede arreglar, pero cuando él va a ver, no sé, pues, si él se hace cargo, esto no se arregla, esto no se arregla a punto de conferencia, o, según tiene un problema, ya sea en la mente, o la pastilla, qué sé yo, pues, la pastilla así. Claro, y cuando yo realmente comprendí todo eso y me di por vencida, le dije nomás, pues, le dije, mira, puta, yo no soy una persona exigente, ¿cachai? Yo creo que con una bien hecha yo quedo bien, ¿cachai? Pero ni siquiera daba para eso, ¿cachai? A él ni siquiera la... Y, pucha, lamentablemente, yo sé que ahora él tiene una pareja y todo, sé cómo será la cosa, me enteré hace poco, y él es guapo. Sí, pero espérate, tú cuando te fuiste, cuando te fuiste, cuando terminaste, le dijiste loco, yo no puedo, yo no puedo estar todo el rato llorando contra la pared, haciéndole mandado, le digo, no puedo, así que, pucha, me voy a ir porque no se te para, así, ¿cómo así? No, o sea, cuando en algún momento estaba yo enrabiadísima, obviamente que le decía, estoy aburrida, no sé qué, porque a vos no sé, ya, ahí le decía vos, ¿cachai? Claro, porque darte vuelta en la noche, para el rincón, sabiendo que la persona lo tenía al lado, y esta persona no hace nada, era frustrante vos, ¿cachai? Era indignante, entonces, ya llegué a llorar, pero de la rabia que me provocaba esa situación, porque el tipo no pescaba, así como que se daba vuelta y es como, no puedo más, ¿cachai? Y así como me decía, ay, no, es que esté cansado, ay, no, que tengo sueño, no puedo más, y se daba vuelta y me dejaba ahí mirando pa'l lado. ¡Qué desperdicio, qué desperdicio! Mirando pa'l lado, entonces me empecé a indignar, indignar esa cuestión, empecé a juntar rabia, y ya cuando llegó el momento le dije, es que yo no soy médico, bueno, no soy ni una weá, así que yo, no sé, pobre la persona que venga después de mí, pero yo hasta aquí no más llevo. Así le dijiste, como por eso. Le dije, mira, era un conjunto de otras cosas, porque igual como él era más chico, también era como medio inmaduro, entonces de repente me llamaba, quiero hacer un arroz, y no sabía ni siquiera cómo se hacía un arroz, con cueva sabía prender la lavadora, entonces dije, yo no estoy... Se le derritió la cuchara de palo el tonto para revolver el arroz, no tenía cuchara de palo. Yo no soy mamá de nadie, entonces no estoy ni ahí. Y todas esas cosas se empezaron a juntar, y más encima, para que tú cachisque el tema sexual a veces para las mujeres, no es tan al 100% importante, porque claro, escala de prioridades, pero para mí era importante, pero habían otras cosas que se sumaron a eso, que hicieron como que la cuestión se terminara, ¿está bien? Está bien, pero yo lo que te digo, igual, es que tú estiraste el chicle, po. Un loco que el día 1 no te funciona, el día 2 tampoco, y el día 10 un poquitito, ese loco no va a funcionar, po. No, y espérate, que cuando tomaba era peor. Ah, lo mono, no, claro. Cuando tomaba, estaba muerto todo el sistema, po, todo el sistema muerto, total. Claro. Pobre gala, igual, porque no es mala persona, yo le lamento harto por él, pero eso fue lo que le dije yo en ese momento, así como, chuta, ya no puedo hacer nada más por ti de lo que ya hice casi 2 años, ¿está bien? Y bueno, y desde ese momento, a la fecha, no he tenido una incursión decente en la vida, así como, nada. Qué desperdicio, oiga. Por eso te decía, decepcionada, decepcionada de la vida total. No, qué desperdicio, y no hay probado con los Tinder, los Twister, todas esas manos así. Ay, no, es que me cansa esa cuestión, y ¿sabes qué? Anda, puro gallo chanta también. Entonces, como que ya llega una cierta edad, mis 3.4, en los cuales uno ya no tiene la misma tolerancia de antes, como para andar ahí cazando, ¿sabes qué? Así como buscando. Está difícil la mano, está difícil. Está que el mercado, el mercado está terriblemente difícil. Exactamente, bueno. Fome, fome la cosa. Sí, pues bueno, ¿qué querís que te diga? Que te vamos a ponerte un tema nomás, pues esto es El Canario. El Canario